Mujeres privadas de la libertad participaron del encuentro de escritoras, ellas no fueron contadas. Esto fue en el Teatro Argentino de La Plata. Mujeres privadas de la libertad de cárceles bonaerense de La Plata, Mercedes, San Martín, Junín, Florencio Varela y Batán, participaron en el cuarto día del encuentro provincial de escritoras denominadas Ellas no fueron contadas. En el marco del ciclo Ahora Sí Nos Leen, organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual que se llevó a cabo entre el 18 y 22 de octubre en el Teatro Argentino de la capital de la provincia de Buenos Aires. En la oportunidad se proyectó un video en el que las privadas de la libertad que participaron en talleres literarios leyeron poesía, reflexiones de autorías propias. La iniciativa surgió a partir de los encuentros periódicos de la Comisión de Género Intraministerial coordinada por la Directora Provincial de Planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Bermúdez, y el apoyo de Valeria Zampallo, Directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales del Servicio Penitenciario Bonaerense, y Julia Lescano, asesora del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. El video se proyectó en la explanada del Teatro Argentino en calle 9, esquina 51, en una jornada que contó con la presencia de Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y otras autoridades de la cartera. El video que mostró a las mujeres privadas de libertad incluyó la frase ¿Por qué no hay barreras, candado ni rejas, que puedan imponer a la libertad de mi mente? Porque, sea cual sea el contexto, merecemos concedernos el derecho de llorar, desahogarnos y expresarnos, porque no queremos más acumular silencio, hoy queremos ser escuchadas. Por eso nos gusta mucho leer nuestras producciones para compartir con otras mujeres. Participaron de la propuesta Liliana, de la unidad 5 de Mercedes, Rosa, del Agnexo Femenino, de la unidad 13 de Junín, Lilian, de la unidad 33 de Los Hornos, Gabriela y Analia, de la unidad 47 de San Martín, Violet, Solange y Paola, de la unidad 50 de Batán, y Daniela, de la unidad 54 de Florencia Varela. Las nueve mujeres privadas de libertad que participaron del encuentro forman parte del programa Pabellones Literarios para la Libertad, que en la actualidad se desarrolla en 42 cárceles bonaerense, a las que se sumaron 2.940 internos e internas en 69 pabellones.